José Sito ha fina deuda 200 millones de pesos a Inapa Servicio UC, según Inata Santo Domingo, en el programa El Sol de la Mañana se dio a conocer un listado de empresarios y figuras públicas que adeudan a Inapa miles de pesos por el servicio de agua potable. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Inata, ingeniero Alberto Holguín se pronunció en ese sentido y ratificó la información. Enfatizó en el empresario José Sito ha fin quien encabeza la lista con una deuda de 200 millones de pesos equivalente a 38 años recibiendo el servicio en la Universidad Central del Este, UC. Explicó que la provincia de San Pedro de Macorís está incluida en un programa especial que realiza Inapa de remozamiento institucional que está financiada por la Agencia Española de Cooperación creando una institución formal, con la finalidad de evaluar a todos los consumidores de agua y paguen el servicio. Alberto Holguín dijo que Inapa está a la disposición de llegar a un acuerdo con los usuarios para que paguen las deudas pendientes. La información fue confirmada vía telefónica a uno de los comunicadores del programa radial por la encargada de Inapa en San Pedro de Macorís, Wendy de León.